Muy buenas noches tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho ya a lo largo de 24 semanas estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Los del día de hoy nos ven de República Dominicana, Bolivia, Guatemala, Perú, Venezuela, Panamá, Ecuador, Estados Unidos y por supuesto México. Como ustedes veían en la pantalla de inicio, si usted es jefe de enseñanza, jefe de servicio, pertenece a un colegio de profesionistas de la salud y requiere particularmente esta plática que nos han pedido mucho, que tiene que ver con las atribuciones de COFEPRIS respecto a la publicidad de servicios médicos o servicios profesionales de la salud en internet, en prensa, en radio y televisión, pero particularmente en redes sociales, con mucho gusto no duden en contactarnos, lo estamos haciendo sin ningún costo, con mucho gusto por este tema de pandemia, lo puede solicitar al correo atención.mlc.gmail.com atención.mlc.gmail.com y con mucho gusto agendamos con nuestra plataforma, infraestructura, solamente de usted define el día y la hora para poder llevar a cabo esta información especialmente para ustedes. Les recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y están disponibles para usted en YouTube, solamente tiene que entrar a YouTube, teclea Medical Legal Center y están cronológicamente ordenadas para que pueda volver a verlas, compartirlas con algún otro médico profesional de la salud o volver a verlas, poder recordar aquellos puntos que le hayan quedado dudas, están todas especialmente para ustedes. No olviden suscribirse en YouTube. Ayer fue lunes y Susana Hernández, nuestra especialista, coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido una cápsula especialmente para ustedes en el Facebook de Medical Legal Center. Está increíble. Acuérdense que es lunes, miércoles y viernes, realmente contáctelas. Siempre súper profesional Susana Hernández. Dentro de nuestro programa de esta semana, como ustedes saben, ya martes, tenemos el día de mañana, miércoles, como invitado al doctor Juan Carlos Mayagoytia. Yo creo que pocos médicos conocen del tema de hernias como él, nos va a hablar de inguinodinia posoperatoria. Se puede prevenir, no se lo pierdan, va a estar bueno. El jueves, la psicóloga Alejandra Madrid nos hablará de etanatología, los demás pérdidas alrededor de la muerte, no solamente la muerte, todo lo que rodea esta. Y el viernes no se lo pierdan, buenísimo. Ana María, María Enriqueta Barrido nos hablará de estrategias para lograr el empoderamiento del paciente quirúrgico y sus familiares para reducir el riesgo de infecciones. Yo quiero comentarles que esta plática, especialmente el viernes, todas, pero especialmente este viernes, creo que es muy valioso poder saber qué hacer con el familiar, con el paciente, porque ellos son parte fundamental y son corresponsables del resultado de un tratamiento médico quirúrgico. Muchas veces esta responsabilidad se la achacamos solamente al médico. No, no, ellos también especialmente son los responsables que las cosas funcionen, si siguen indicaciones médicas, etc. Les recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center, en Facebook, Twitter e Instagram. También les recuerdo que nos ayudan a compartir esta información con más profesionales de la salud. Si les llega en WhatsApp o les llega por mail, por favor ayúdenme a compartirla con otros médicos. O si la ven en sus redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, también ayúdenos o compartirlos. Por último, antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, les quiero pedir que todas las preguntas nos ayuden a hacerlas solamente por el ícono de preguntas y respuestas. Todavía ayer, con el notario Javier Ceballos, hubo preguntas que nos hicieron muy buenas por el ícono de chat y lamentablemente no pude elaborarlas por eso. Entonces, ayúdenme a las preguntas solamente por preguntas y respuestas. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestro invitado del día de hoy. Y él es Rafael Deloera. Él es licenciado en Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad Trinity de San Antonio, Texas. Trabajó tres años en finanzas corporativas en Deloitte, uno de los cuatro grandes despachos de consultoría internacional en el mundo. El director financiero del Grupo Radel, actualmente es asesor en Estrategias de Inversión Partners en Finestra. Cuenta con figura tres por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y está dedicado a la asesoría IPAC, Asesoría en Inversión, Protección, Ahorro y Deuda. Es tesorero, miembro del Consejo de la UCEM, de la Unión Social de Empresarios Mexicanos en Guadalajara. Miembro del Consejo Operativo de American Chamber y del Comité Encargado de la Cumbre de Empresarios. Es socio fundador de AIDEA, la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo Empresarial y Emprendedor Asociación Civil. Y él nos hablará de finanzas personales. Rafa, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Abraham, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y espero que esta noche todos aprendamos un poquito acerca de lo que son finanzas personales y finanzas saludables. Excelente, Rafa. Pues te dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Siempre lo platicamos tú y yo en corto. El profesional de la salud siempre se metió al tema del trabajo y dejó este tema muy de lado. Y le cuesta muchas veces saber cómo invertir, cómo cuidar su dinero. Y bueno, ¿a quién mejor que tú para que nos ayudes? Dejo con el mejor público y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y voy a empezar a compartir mi pantalla, si me permiten, con la presentación. Aquí vamos viendo. Aquí estamos. ¿Todo bien? Sí, aquí está ya. Y si me confirman, si pueden. Excelente, ya se verá. Buenas noches. Ok, perfecto. Entonces vamos a ponerlo en modo presentación. Pues muchísimas gracias por esta invitación de nuevo. Voy a tracer de hacer esta charla muy dinámica y a lo mejor un poquito también interesante para ustedes. Normalmente las damos en vivo y ahí me permiten ver las caritas de todos ustedes, pero el día de hoy yo confío que se la van a pasar bien y sobre todo que vamos a aprender y vamos a ver cosas nuevas, ¿no? Y quiero empezar esta historia con una historia, no sé si sea verdad o ficción, pero está la historia de la gran águila norteamericana del Bald Eagle, que dice que en cierto momento en su vida, esta águila tiene que tener la decisión de cambiarse de una forma muy abrupta, ¿no? Porque el pico se le vuelve un poquito jorobado, las pezuñas o las garras ya no pueden atrapar a su presa y las plumas se vuelven muy pesadas. Entonces él va a través de una transformación en el cual se golpea el pico con una piedra y luego cuando le sale nuevo el pico se arranca las garras y luego con las garras se despluma para volver a transformarse, ¿no? Si esto es cierto o no, más bien nos deja una enseñanza de que hay veces en la vida que tenemos que tomar decisiones difíciles o no las mejores decisiones o a veces las circunstancias nos traen este tipo de situaciones, por ejemplo, como el COVID, que eran momentos en que no lo esperábamos, nadie estaba preparado y tenemos que tomar decisiones nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita para hacer un gran cambio en nuestras vidas? Pues es algo que nosotros nos enfocamos que puede ser disciplina, ¿no? Cualquier cambio involucra disciplina. Unos dicen que 21 días haces un hábito y demás, pero detrás de ese fondo está la disciplina, ¿no? Es la capacidad que tiene cualquier ser humano para desarrollar y implica una circunstancia o ocasión en la puesta en práctica de una actuación ordenada y perseverante para obtener un bien o fin determinado. Y yo sé que estoy hablando con muchos especialistas, doctores, que disciplina la han tenido toda su vida. Porque, permítanme, la verdad, ponerme, agradecerle, pero ¿cuántos años no estuvieron primero de ser doctor y luego las prácticas y luego la especialidad y luego siguen capacitándose día a día? O sea, el simple hecho de que están aquí es una muestra de esa disciplina que ustedes tienen y han tenido durante toda su vida. Entonces, número uno, felicidades, pero también vamos a enfocar esta disciplina en otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, vamos cambiando el chip en cómo piensa la gente del dinero. Y en este caso, cómo les enseñaron a los doctores a pensar acerca del dinero. Yo tengo varios amigos doctores, pero tengo uno que es muy buen amigo. Y me dice, ¿sabes qué, Rafa? Durante estos 15, 18 años que estudiamos, te enseñan mucho de muchas cosas, pero nunca hay una clase de administración, de finanzas, desde balancear una chequera, desde manejo de tarjetas de crédito. Y no nos enseñan muchas veces ni siquiera cómo cobrar y cómo manejar el dinero. Entonces, vamos pensando un poquito en lo que hemos aprendido de manera empírica, pero vamos a ver si hoy podemos sacar dos, tres tips para hacerlo un poquito mejor. ¿Les parece? Entonces, ahorita yo preguntaría, ¿qué es el dinero? Y piensen en su mente, ¿qué es el dinero? Pues el dinero es un medio. O sea, les voy a explicar poquito. Si hubiera una pregunta y que dijeran 100 mexicanos y les dijeran, ¿por qué trabajan? ¿Cuál creen que sea la respuesta número uno? Muchos podrían decir que trabajan por dinero, pero realmente pónganse a ver que ustedes no trabajan por dinero. Trabajan porque le quieren dar una mejor educación a sus hijos, un lugar digno donde vivir, unas buenas vacaciones. O sea, que el dinero es un medio, no es un fin. Entonces, hay que empezar a ver el dinero como un medio y ponerlos las metas que este dinero nos puede comprar. Vamos a empezar también a hablar después de metas. Muchas veces no sabemos precisamente cuáles son las metas que nosotros nos proponemos en cuanto al uso del dinero. Entonces, si no tengo metas o un objetivo para mi dinero, cualquier meta va a ser aceptable. Un ejemplo muy burdo, pero lo tengo que hacer. Si yo voy al tiendita de la esquina por una botella de agua y de repente traigo algo de cambio y digo, pues me compro unos chicles, unos chocolates, como ese dinero no tenía un fin, cualquier gusto que se me atraviese puede ser un medio, un fin aceptable. En cambio, si yo sé que ya me voy de vacaciones en cuanto la pandemia lo permita y este dinero lo voy a ahorrar para mis vacaciones, a lo mejor digo, no me lo voy a gastar en esta tiendita, sino que lo voy a ahorrar porque puede ser beneficiario para otras vacaciones, ¿no? Entonces, le vamos poniendo un fin al dinero. Por otro lado, vamos entendiendo que el dinero no es malo. Vamos pensando cómo entendemos el dinero, ¿no? Si algo es malo para ustedes, consciente o inconscientemente, ¿qué le hacen? Pues se apartan de él, lo rechazan. Y es que a veces nos enseñan que el tener dinero es malo y que nos dicen, yo pobre pero honrado. Y yo le digo a mi abuelita, no, mi hija, abuelita, yo rico y honrado. No está peleando una cosa del otra. Pero a veces hasta en la Biblia dice, es más fácil que se salve, que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al rey de los cielos, ¿no? Y vemos que nos enseñan que el dinero es malo. No, el dinero no es malo. Hay que saber manejarlo y no que el dinero nos maneje a nosotros. Entonces, hablando de dinero, el dinero es un medio y el dinero no es malo. Mito sobre el dinero. Hay que ser buenísimo en matemáticas, contador, economista y que solo ahorra el que es rico. Pues es falso. Gracias a Dios, muchas veces el manejo del dinero tiene que ver más con emociones y con disciplina y con un buen manejo y un autocontrol que en saber ser contador financiero. Si sabemos multiplicar, sumar, dividir y restar, podemos tener finanzas muy, muy sanas. Y aquí a veces un ejemplo que todo el mundo estamos conscientes. Hay albañiles que pueden ganar más que muchos ejecutivos, pero su estilo de vida desordenado y sin propósito y viviendo el día los hace que se mantengan en un rango social económico bajo. Aunque por ingresos podrían tener a lo mejor más cosas que muchos ejecutivos de ciertas empresas. Y solo ahorra el que es rico. Eso es falso. O sea, a veces yo les pregunto a mis clientes, ¿por qué no ahorran? Y me dicen, ¿por qué no me falta? ¿Por qué no me sobra? ¿Por qué no me alcanza? Si vamos a esperar a ahorrar a que esto suceda, a lo mejor nunca empezamos a ahorrar. Y puedes empezar a ahorrar desde montos muy pequeños. Nomás hay que tener esa disciplina. Un tema que no sé si iba a tocar o no. Yo me imagino que todos están muy relajados ahorita en su casa y que nadie está endeudado por allá. Pero si conocen al primo de un amigo, yo creo que vale la pena tocar este tema. Y el tema es la deuda. Y en sí, ¿qué es la deuda? Es una obligación que se adquiere y que se tiene que liquidar en un plazo determinado. Con o sin intereses, dependiendo de quién nos lo prestó. Con o sin llamadas a las 3 de la mañana. Con o sin estrés. Entonces, es importante saber qué es la deuda. Pero fíjense. Hay que entender también por qué nos endeudamos. Entonces, quiero que piensen. ¿Por qué se endeuda la gente? Porque dicen, ¿sabe que estoy muy tranquilo y me quiero estresar? No, no creo. Más bien, la razón por la que nos endeudamos, en esa deuda que nos puede quitar el sueño, es muchas veces porque no diferenciamos entre necesidad y deseo. Vamos entendiendo un poquito. Yo creo que es fácil que ustedes me entiendan. Yo necesito tomar agua. Necesito tomar Bios o Evian o ciertas clases de agua así, Perrier. Necesito comer. Pero necesito comer diario en la materia, en la estanza gaucha. Bueno, a los que nos acompañan de fuera de Guajara, en algún restaurante de cortes y demás. Pues a lo mejor eso no fuera tan necesario. Entonces, hay que diferenciar entre necesidad y deseo. Yo les pregunto a veces a las damas cuando da esta charla, que si necesitan 20 pares de zapatos y de los colores que ni siquiera sé pronunciar como hombre y de las bolsas que les combinen. Muchas dicen que sí, que sí es una necesidad y que hay que verse guapas, que la competencia está muy difícil. A los caballeros les pregunto que si es necesario comprar una tele de 80 pulgadas y un sillón reclinatorio para poner una copita de vino o la cervecita. Y muchos dicen que sí, que tienen que descansar de lo que gasta su señora, ¿no? Entonces, vamos entendiendo que eso es un deseo. Y no está mal tener deseos. Escúcheme, no está mal. Se vale tener la tele de 80 pulgadas, se vale tener un carro premium. Lo que no se vale es voltear a nuestra cuenta de ahorros y ver que está en ceros, que a nuestro hijo lo están regresando cancelándole el Zoom porque no hemos pagado las colegiaturas y que las tarjetas de crédito estén al topes por tratar de llevar un nivel de vida que a veces no nos corresponde. No sé si vieron la película del Club de la Pelea, The Fight Club, con Edward Norton y Brad Pitt, donde están los dos platicando y le dicen, ¿sabes qué? ¿Tú sabes qué es un edredón? Y le dicen, pues es como una colcha, a veces se rellena de pluma de ganso que te sirve como colcha o como cobija. Y le dicen, ¿por qué tú y yo tenemos que saber qué es un edredón? Le dicen fácil porque somos consumistas. A ti y a mí no nos importa si hay hambre o a gente está pasando penumbras. Nos importa tener una televisión con 500 canales y tener el nombre de un tipo en los calzones, ¿no? Y dice una frase que dice, a la gente, la gente compra cosas que no necesita y yo a veces le agrego, con dinero que a veces no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Cuáles cosas son necesidades y cuáles cosas son deseos? Si vamos viendo, antes de que yo me compro algo y digo, ahorita, ¿qué pasa si no viviría sin él? Tres meses. Es muy probable que sea un deseo. Y déjenme decirlo, que muchos de ustedes, muchos de nosotros, en esta pandemia, nos hemos dado cuenta qué cosas son necesidades y qué cosas son deseos. Porque en este tiempo, pues como no tengo fiestas, no tengo que comprar zapatos nuevos, ni ropa, ni las mujeres a veces, bueno, me van a matar, pero pintarse el cabello. Lo que sí es necesidad es, por ejemplo, la comunicación. Muchos de ustedes están en contacto con sus clientes, teléfonos y demás. Y la comida, pues nunca dejamos de comer, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿qué son necesidad? ¿Y qué cosas son deseos? Ahorita lo estamos viviendo en esta época que los tuvieron más encerraditos y nos dimos cuenta precisamente qué cosas son las que realmente son importantes y qué cosas pueden pasar dos, tres meses y si no me lo compro y si no lo tengo, no pasa nada. Claro, la gente de Mercadotecnia hace un buen trabajo para decirte que ocupas el nuevo teléfono del año, el 20, el 30, no sé. Y nosotros nos metemos a ese círculo, pero nos estamos dando cuenta de que no pasa nada, ¿no? Entonces, también hay deudas buenas y hay deudas malas. Nosotros a veces, como asesores financieros, podemos asesorar a la gente en que una deuda buena, y es algo como lo que hace mi estimado amigo Abraham, es, yo necesito un equipo médico, ya sea un ecosonograma o cualquier instrumento más especializado que ustedes conocen, y en vez de descapitalizarme, puedo sacar un arrendamiento o un crédito que tiene cierto beneficio fiscal y deducibilidad y no me descapitalizo. Entonces, eso puede ser una deuda buena. Cuando compramos una casa, pues no muchas veces tenemos ahí de contado 3, 5, 10, 15 millones de pesos. Entonces, nos podemos endeudar por temas patrimoniales y puede ser una deuda buena. Ahora, una deuda mala, generalmente es la deuda que no es patrimonial, que pagamos intereses muy, muy altos y que es muy de fácil acceso. Un ejemplo, fueran como las tarjetas de crédito, que en México, a partir de los 18 años, parece que se las ofrecen a cualquiera. El mal uso de manejo de tarjetas de crédito puede ser una deuda mala. Y digo mal uso, porque como instrumento financiero, la tarjeta de crédito es una excelente herramienta. ¿Te sirve? A mí me sirve, por ejemplo, yo sé que si tengo mi tarjeta de crédito y 800 pesos en la bolsa, puedo llevar a mi familia a unos taquitos o podemos ir a un restaurante un poquito más formal. Pero tengo que estar consciente que la tarjeta de crédito no es para imprevistos, no es para emergencias. Es única y exclusivamente para poder financiarme a lo mejor hasta 45 días. Que si necesito comprar un teléfono de 3,000 pesos, yo puedo usarla después de mi corte y tengo tres quincenas, hablando de quincenas, yo sé que con doctores no aplica, pero para poder juntar mil, mil y mil y poder pagarlo y no deber nada y me financien, ¿no? Entonces, pero hay gente que usa tarjetas de crédito y va pagando el mínimo, pagando el mínimo y se les hace una bolita de nieve que a veces no pueden llegar a pagar. Entonces, vamos viendo qué pasos podemos tener para tener finanzas más sanas. Vamos a tener que entender qué es lo que es activo, qué es todo lo que mete dinero a nuestros bolsillos y qué es pasivo, es todo lo que saca dinero de nuestros bolsillos. Robert Kiyosaki dice que los ricos tienen dinero porque se la pasan adquiriendo activos y los pobres no porque se la pasan adquiriendo pasivos. O sea, no es lo mismo ir y comprar y cosas de consumo que a veces, no sé si se han fijado, casas más humildes están llenas de chucherías y cosas que no se ocupan y en cambio un activo puede ser un departamento que voy a rentar, una torre de consultorios que después voy a rentar, precisamente arrendar un buen equipo médico que eso me va a dar para que ciertos estudios los pueda hacer yo y no tengo que derivarlos y se vuelve otro activo. Aunque yo estoy pagando realmente lo que yo estoy recibiendo es muchísimo más interesante y se vuelve realmente un activo, ¿no? Entonces vamos pensando ¿qué es activo? ¿qué es lo que mete dinero en nuestros bolsillos? Nuestras consultas, las operaciones, algunos estudios que puedo hacer, algunos consultorios que rento y ¿qué es lo que saca dinero? Pues a lo mejor, obviamente, mis gastos personales, los gastos del consultorio y vamos entendiendo qué es activo y qué es pasivo, ¿no? Debemos entender también la diferencia entre ingresos fijos e ingresos variables que aquí, obviamente, por el perfil de todos ustedes, la mayoría de los doctores pues tienen ingresos variables, aunque ya traen un promedio más o menos de las consultas y operaciones que pueden llegar a dar, pero obviamente sus ingresos son variables, o sea, no son constantes, pero a lo mejor ya pueden traer un buen promedio, ¿no? Pero hay que saber, precisamente, es importantísimo saber cuánto ganamos y cuánto ingresa, porque así también podemos saber cuánto gastamos, que es el siguiente tema, ¿no? En gastos, hay gastos fijos, este, que son constantes como las rentas, como las nóminas, en este caso, coloquiaturas de nuestros hijos, hay gastos variables que pueden variar un poquito como la luz, el súper, el gas, ahorita, y este, si me voy de vacaciones a lo mejor no gasto tanto en luz, en agua, pero es variable, y hay gastos que yo llamo discrecionales, que son los que se hacen por elección, en salir a comer a un restaurante, a mí me encanta, digo, este, el suegiro, pues es una elección personal, o sea, lo podría o no hacer, cambiar de carro es un gasto discrecional, lo podría o no hacer, y ahí también nos puede impactar en nuestro bolsillo, pero hay que estar siendo un poquito más conscientes de ellos, este, y para tener unas finanzas sanas, algo importantísimo que es importante considerar y hacer, es, es un presupuesto, acá yo les pregunto ¿qué es un presupuesto? Pues más que nada es el cálculo anticipado de ingresos y egresos de una actividad económica, o sea, ¿dónde estoy parado? ¿hacia dónde voy a ir? ¿y cómo voy a llegar a eso? ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el presupuesto? Hay cuatro puntos que a nosotros nos gusta compartir, tener un mayor control de tus gastos, identificar en qué gastas más, porque a lo mejor si haces un presupuesto y dices, ay, pues el miércoles social del doctor, pues siempre me voy, no sé, a jugar dominó, pero cada vez me compro un purito y una botella que a mí me gusta mucho de esa capa, ¿no? Es una botella porque realmente ya un poquito más arriba, este, muy sabrosa, pero, y si haces cuentas, digo, pues me gasto 1,500 pesos cada miércoles, bien, mal, no importa, el sistema es nomás saber precisamente en qué gastamos, o sea, también en base a esto podemos conocer nuestro nivel de ahorro y también conocer nuestro nivel de capacidad de pago, oye, yo quiero comprar un departamento, quiero comprar una casa, el promedio de mis ingresos menos mis gastos me da un margen donde yo puedo ya sea ahorrar o comprometerme a hacer ciertos pagos. Y algo también para que nos sirva el presupuesto que es todavía más, es tan obvio que a veces ni lo ponemos en la presentación, es para no gastar más de lo que tenemos y la gente dice, ¿cómo puedo gastar más de lo que tengo? Pues si gastas en tarjetas de crédito o si dejas de pagar ciertas cosas y las quieres pagar el mes que entra, pues puedes gastar más de lo que tienes, entonces también para eso nos sirve un presupuesto, ¿no? Entonces, a veces aquí en casa me gusta compartir un ejemplo de un pequeño presupuesto y que también nos puede dar una idea como del gasto hormiga, ¿no? Y esto les digo, si tuvieran una calculadora en casa, que saquen su calculadora y más o menos les hago preguntas como, oye, nos levantamos una mañana y nos tomamos un cafecito, ¿no? Y la siguiente pregunta es, pues un cafecito de Starbucks o de la tienda de la esquina. Pues si es de la tienda de la esquina, ¿cuánto costaría? Yo le pongo que son 20 pesos, ¿no? Más a lo mejor una donita son otros 10 pesos. Luego, a lo mejor también nos estamos durmiendo mediodía y nos tenemos que tomar una coca, son otros 12 pesos. Y luego, la verdad, nuestro consultorio, nuestra práctica, nos queda un poco de lejos de casa, bueno, esta vez me tocó hacer guardia y voy a comer en la calle una comida corrida, a lo mejor me gasto 150 pesos, ¿no? Y este, y luego traigo antojos este, de, de un, un botecito de fruta o un, unos chocolates que sean otros 30 pesos. Entonces, ahí son 222 pesos. Supongamos que trabajamos cinco días de la semana, yo sé que lo que es que trabajan más, pero estamos hablando de 1,110 pesos por 52 semanas que tiene al año, estamos hablando de 57,720 pesos en gastos hormiga. ¿Quién tiene 57,000 pesos ahorrados? Espero que muchos. ¿Quién debe algo, 57,000 pesos? Espero que nadie. Pero 57,000 pesos al año, pues compran unas buenas vacaciones, compran un seguro de gastos médicos mayores, compran un, un, un diplomado o algún curso de actualización, ¿no? Entonces, pequeños cambios nos dan grandes resultados. Y este ejercicio que hicimos ahorita con el presupuesto, a lo mejor lo pueden usar cada quien tiene sus gastos y sus, yo les digo, sus demonios en lo que gasta el dinero, pero hagan este cálculo de manera anual para ver cuánto les sale cada gusto o cada hobby. Y a veces, en otro, en otra charla que es más enfocada al presupuesto, les digo, es que, ¿sabes qué, Rafa? Ahorita tengo problemas de liquidez, pero no sé qué bajar. Y obviamente, cuando, cuando alguien viene de fuera, te puede decir, güey, ¿sabes qué? ¿Qué tal si cancelas? Voy a ser exagerado. Pero el cable, no, es que lo así me relajo y como voltea a veces para abajo y ahí te puedes dar cuenta de cómo vive la gente menos privilegiada de nosotros, porque voltear para arriba siempre es muy fácil, ¿no? Entonces, siempre se puede hacer pequeños cambios, no quiere decir que hagas cosas tan drásticas, pero siempre se puede tener mejores resultados, porque también le tienes que dar un valor mayor a cuáles son tus metas de corto, mediano y largo plazo. El mexicano es muy cortoplacista. Yo le pregunto a mis clientes, ¿dónde te ves en el futuro? Y me dicen, Navidad toca con mis suegros. Perfecto, si es mediante, así es. Pero muchas veces nos cuesta trabajo ver dónde nos vemos en 5, 10, 15 años. Ustedes como doctores, ¿dónde se ven en 5, 10, 15 años? ¿Quieren seguir dando las consultas toda la vida levantándose desde las 7 de la mañana para los que tienen que trabajar como en el seguro social y en la tarde su guardia privada y digo, su consulta privada y vivir así toda la vida o quieren ir teniendo una mejor calidad de vida? Entonces, vale la pena ver dónde nos vamos a, dónde nos vemos en el futuro para hacer pasos que nos puedan llevar a eso desde ahorita. ¿Ok? Es importante tener un fondo de contingencia, un fondo de emergencia. Esto también, muchas personas lo llegaron a necesitar o se dieron cuenta de que no lo tenían en esta pandemia en ciertos empresarios que derrublos más delicados, ¿no? Te puede ser un salvavidas. ¿Se recomienda seis meses de sueldo? Pues aquí yo digo desde, y en este caso, pues no es meses de sueldo, con ustedes son meses de gastos, ¿no? ¿Cuánto pueden tener ahorrado para que su operación marche de renta enfermeras, asistentes, administrativas, que marche unos seis meses más? Inclusive, yo digo que la cantidad ideal de un fondo de contingencia podría llegar a ser hasta un año de gastos. Fue un monto excelente para tener ahorrado, ¿no? Y obviamente solo se toca en emergencias y para momentos que existen. El hubiera no existe, entonces, si no lo tuviste ahorita en el COVID, pues no pasa, pero a lo mejor en el futuro podemos prepararnos porque no sabemos qué viene, ¿no? claves para la riqueza y me estoy yendo en esta charla un poquito más rápido, normalmente tengo anécdotas porque quiero dedicarle más tiempo a preguntas y respuestas y he visto que se están levantando algunas manitas y que tengan algunas respuestas y preguntas, pero quiero mejor dejarlos hasta el final si les parece, ¿no? Entonces, claves para la riqueza, el ahorro, el ahorro es un gasto fijo, así como tienen la luz, tienen la renta, vamos a empezar a poner el ahorro como un gasto fijo. La siguiente pregunta es, oye Rafa, ¿cuánto ahorro? Pues cuando yo asesoro a mis clientes es, ¿cuál es la meta y para cuándo? No sé si han escuchado el acrón mínimo SMART inteligente, S-M-A-A-R-T, que una meta para que sea meta tiene que ser SMART, específica, medible, alcanzable, retadora y en el tempo. Un ejemplo muy sencillo es, si yo digo que quiero bajar de peso, ¿es una meta? ¿Todo digo que sí? Dígan que no. No es una meta, es un buen deseo. Vamos haciéndola SMART, inteligente, ¿no? Quiero bajar 10 kilos en 3 meses. ¿Es específica? Sí, 10 kilos, antes nomás decía que quiero bajar de peso. ¿Es medible? Sí, porque ahorita me puedo subir a la báscula y ver cuánto peso y el día de mañana también y pasado y lo puedo ir midiendo. ¿Es alcanzable? Ustedes son los expertos, 3 kilos por mes, echándole ganas, yo creo que sí es factible comiendo sano y demás, ¿no? ¿Es retadora? En mi caso sí, porque algo que me encanta es comer y es algo que disfruto muchísimo y le puse tiempo porque en 3 meses tengo que cumplir esa meta. ¿Qué hipócritas? O sea, es que yo dijera quiero bajar 10 kilos en 10 años, pues un kilo por año hasta pena me daría, ¿no? Entonces muchas veces sus metas tienen que ser iguales. Quiero jubilarme a los 55 años con tanto dinero de colchón. Quiero comprar este carro que vale un millón y medio de pesos en tanto tiempo y demás, ¿no? Entonces vamos viendo precisamente el ahorro y que nuestras metas sean smart. Cuando se ahorra se recomienda que ese dinero pues invierta mientras que lo estamos guardando. ¿Por qué? Si no, este dinero le pega la inflación. ¿Qué es la inflación? Pues es ese factor que va haciendo que nuestro dinero valga menos año con año, ¿no? Porque no cuesta lo mismo un kilo de tortillas ahorita que un kilo de tortillas de hace un año. El valor presente y el valor futuro del dinero. No compran lo mismo 500 pesos de hoy que 500 pesos de hace 10 años. Hace 10 años yo llegaba a poner gasolina al carro y decía 500 pesos y ahorita le pongo 500 pesos y apenas llega un tercio de tanque, ¿no? Entonces vamos viendo cómo impacta el manejo de nuestro dinero. Y el interés simple y el interés compuesto también es algo que distingue a veces a los ricos de las clases pobres. El interés simple, yo tengo una inversión de, voy a hablar de un millón de pesos que me da el 1% mensual. Si yo cada mes me gasto el dinero o los intereses al final tendré mi mismo millón y le habrá pagado inflación. Pero si lo reinvierto y lo reinvierto y cada mes lo reinvierto al final tendré más de un millón trescientos y habré mantenido mi poder adquisitivo. Entonces, eso es un pequeño ejercicio en cuanto a la ahorra. Ahora, vamos a hablar un poquito también en base a la audiencia que son temas claves para la riqueza y tener esas finanzas saludables en los doctores. Pues vamos buscando también ingresos pasivos porque su profesión es una tan bonita pero también tiene la característica de que sí. Si ustedes no están ahí operando o dando la consulta pues simple y sencillamente no ganan. Entonces, vamos viendo que de qué otra manera yo puedo tener un ahorro, una renta, una inversión que mientras que yo esté dormido pues también esté generando y cuando vaya de vacaciones pues también esté generando. Entonces, esto puede ser algo que nos puede llegar a cambiar un poquito a la vida, ¿no? Buscar ingresos pasivos. Un tema que me gusta manejar es el tema de efectivo. Obviamente, este, yo no soy hacienda este, y esta se está grabando y se va a replicar entonces no quiero decir nada que nos comprometa pero yo siento que tenemos que pagar los impuestos justos, sí, este, es el deber ser también pero también hay que ser inteligentes en la manera de poder de poder declarar y pagar esos impuestos y no tener el dinero abajo del colchón o en el cajón de los calcetines que nadie más sabe que ahí está ahí y que nos arriesguemos a que se pierdan o lo roben, este, descompletamos metas. Entonces, después, este, se puede hablar un poquito más con asesoría del manejo de efectivo y de cómo se, cómo, como doctores podemos lidiar con ese tema que yo sé que es algo muy común entre los doctores y, pero hay que tener, este, porque la gente que ahorra en efectivo pues el dinero le pega a inflación no produce nada y, 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 y es eso y, y, y ahí es una falsa, o sea, ahí lo tenemos cuando lo pueden robar se puede perder y no sabemos dónde lo guardamos, ¿no? Este, luego podríamos ahonar más en una, en otro tiempo. Hay que saber qué instrumentos de inversión existen. Este, mi jefe decía que la ignorancia es el desconocimiento de lo debido. Yo les voy a decir que no me considero ignorante por no poder nombrar más de cinco huesos principales que tenemos en el cuerpo humano ni por dónde van las principales arterias ni cuáles son los síntomas de una peritonitis aguda porque yo no soy doctor. Ustedes no se deben de sentir ignorantes si no saben el cálculo estructural de la casa de donde me están viendo de su consultorio o de su oficina porque no son ingenieros. Nadie somos ignorantes por no saber cuáles los aspectos de la bomba atómica a nivel de fusión y cómo se desempeña porque no somos este, químicos, ¿no? ni físicos. Sin embargo, en el tema del dinero todo mundo somos un poquito ignorantes porque el dinero es algo con el que convivimos día a día y es lo que nos ayuda a seguir viviendo, ¿no? Entonces, el desconocimiento o lo debido, la ignorancia. Entonces, tenemos que informarnos un poquito más acerca de cómo manejar el dinero, dónde manejarlo, qué instrumentos hay, qué, oye, me conviene tenerlo en chequera, me conviene tenerlo en tarjetas de crédito, en tarjetas de débito, qué instrumentos existen. Entonces, ahí es donde nos podemos asesorar un poquito más y empezar a preguntar para saber cómo realmente manejar este dinero, ¿no? Este, muchos, el tema de seguro, yo como asesor patrimonial no me dedico a la venta de seguros, pero sí me gusta a veces palomear que tengan seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Yo sé que entre doctores hay un acuerdo muchas veces de que no se cobran consultas como cordialidad, este, profesional, pero hay veces que los insumos y demás cosas, pues al fin y al cabo se tienen que pagar, ¿no? Este, conforme vamos conociendo más a nuestros clientes, pues puedes ver segubecas y dotales y los seguros de responsabilidad civil tan importantes que son, también como los que vende mi buen amigo Abraham. Entonces, es una parte importante de proteger nuestro patrimonio y tener, este, unas finanzas más sanas, ¿no? Y por último, pensar en nuestra jubilación, lo que yo decía, ahorita cuando estamos trabajando y dando consultas y operando, hay ingresos, pero ¿a qué edad nos queremos jubilar? Este, ¿qué pasaría si ahorita por una puerta como la de atrás que hace rato entraron mis hijos, este, porque se les hace raro que esté en la computadora hasta ahora, pero entrara su yo del futuro y se sentara junto a ustedes, ¿qué haría ese yo del futuro? Les daría un abrazo y les dijeran, ¿sabes qué? Acá estamos a todo dar. Te levantas, te bañas y te desocupas. Ves a, este, te levantas, vas al club, haces algo de ejercicio, llegas a tu casa, comes con tu señora, vienen tus nietos a saludarte, despachas a tus nietos porque también empiezan a cansar y en la tarde vas al dominó con tus amigos o al cine con tu señora. Qué padre te la estás pasando. O te agarraría de la cabeza así y te azotaría así contra el escritorio y te diría, ¿qué estás haciendo? Acá en el futuro ya no tienes ni para comer, no tienes ni para salir de vacaciones. Y digo, no lo estoy comparando, pero cuando yo voy a Soriana y veo a la gente mayor empacando mi supermercado, a mí me da una tristeza profunda ¿por qué? Porque esa gente está trabajando por necesidad. Yo tengo un tío que al igual que muchos de ustedes es pediatra y tiene casi 80 años y él sigue dando consultas ya no más por las tardes, pero yo sé que él lo hace porque disfruta ayudar a la gente, disfruta estar en contacto con los niños, o sea, y lo hace porque él quiere y a veces sí cancela todas las citas de la tarde, de las consultas con tiempo de dos, tres semanas porque se va a ir de vacaciones con su esposa, ¿no? Entonces es distinto tener que trabajar por necesidad que tener que trabajar por placer, pero vamos precisamente pensando en nuestro yo del futuro y luego hay gente que dice, ¿sabes qué Rafa? Me estás deprimiendo, por favor, ya no sigas, yo voy a gastar todo el dinero porque no sé si mañana llegue el COVID y como yo sé, ya se murieron dos, tres personas muy cercanas a mí y no disfrutaron su dinero. Bueno, ¿y qué tal si no te mueres, no? Bien lo decía Frida Kahlo, la muerte está tan seguro de su triunfo que nos da toda una vida de ventaja. Aún así, yo siento que es inteligente planear un poquito más hacia el futuro. Entonces, vamos teniendo conclusiones y abrimos ya a preguntas y respuestas. Es tiempo de renovarse o morir, a lo mejor estás haciendo las cosas bien pero se pueden hacer mejor. Invita a la disciplina de tu vida en el tema financiero porque yo sé que siempre han sido muy disciplinados en otros temas, ¿no? Vamos viendo que el trampolín es precisamente el medio que nos llega a los metas que quisiéramos llegar. Maneja tus impulsos de compra porque obviamente yo tengo amigos de agencias de carros y hacen eventos exclusivamente para doctores donde están los últimos modelos de las marcas premium y el evento es exclusivamente para doctores. Me ha tocado estar en ellos, digo, pero hay que saber si es el momento, ¿no? Presupuesta, planea todo. Como a veces también en cuanto médicos tenemos un presupuesto a lo mejor familiar pero también hay que tener un presupuesto del consultorio porque muchas veces con la tarjeta de crédito hacemos los pagos tanto de la luz del consultorio como la luz de la casa. Entonces, vamos separando y también nos va a dar un orden y vamos a poder organizar un poquito más, ¿no? con lo que sea infórmense, sigan estudiando, ahorran, invierten, asesórense, estamos para servirles y también pues también gocen, o sea, no creo que esta charla sea como un castigo ni nada, es más que nada qué cosas puedo hacer distintas porque ¿qué decía Albert Einstein? La definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces, vamos tratando de hacer cosas distintas para poder tener resultados distintos. Entonces, este, digo, quise ser muy breve sobre todo porque la atención en estas horas ya es difícil, pero termino con esta frase, el dinero es como el tiempo, no lo pierdan y tendrán bastante. Muchísimas gracias y estamos para servirles. Muchísimas gracias, Rafa, qué increíble, muy buena plática que creo que nos da mucha luz principalmente a los profesionales de la salud, el cómo mover el dinero. Nos ayudaría, Rafa, a dejar de compartir la pantalla para poder eso. Y por cierto, no nos has dejado tus datos por si alguien quiere contactarte, a ver si nos los das ahorita. Alberto Vivanco nos dice, en mi opinión nunca se debe gastar más de los ingresos y cuando tenga uno la necesidad de pedir un crédito, uno debe estar seguro que puede pagar oportunamente el calendario de pagos. ¿Qué opinas? Totalmente cierto, o sea, precisamente, nunca gastar más de lo que tienes te va a dar mucha tranquilidad y precisamente cuando hagas ese presupuesto entre lo que ganas tus gastos te va a dar un margen. En base a este margen nos podemos comprometer para precisamente ver que vamos a poder pagar este crédito y el crédito obviamente puede ser para algo bueno. El doctor Mainero, ¿a qué se debe la falta de cultura del ahorro? ¿Qué opinas? Viene de cuna y viene también de nuestra idiosincrasia como mexicanos. Si no viste que en tu casa ahorraban y tenían esa disciplina difícilmente lo vas a llevar a cabo en tu casa y en las escuelas y en cualquier carrera no te inculcan la importancia y el valor del ahorro, ¿no? Entonces viene de cuna pero es donde tenemos que cambiar eso nosotros y cambiarlo con nuestros hijos. Excelente. El doctor Jesús Mateo siempre hubo unas preguntas del doctor Mateo bueno de todos Emma Leiva etcétera. A ver el doctor Mateo dice ahora con el confinamiento me di cuenta que no tengo mayores necesidades que las básicas. He reusado ropa que tenía guardada aprendí que los que los algunos gastos eran completamente superfluos. Es correcto. Es lo que hablábamos hace rato que ya estamos identificando la diferencia entre necesidad y deseo y te das cuenta de que cosas que tú pensabas quieran necesitara realmente puedes vivir meses sin ellas y tener como dijo un nuevo par de camisas o algo pues sí es bonito pero la misma camisa te puede servir durante esta época y durante mucho tiempo más, ¿no? Excelente. El doctor Chavarría nos pregunta yo sé que Rafa que un portafolio de inversión dependerá de las metas y temas de cada uno. Sin embargo él hace una pregunta amplia pero bueno si nos pudieras dar un tipo y dice ¿cuál es el mejor instrumento bancario de inversión? O de inversión. Ok. Precisamente cuando yo asesoro a mis clientes en temas de inversiones tenemos que ver estos factores. El monto con el que vamos a empezar el horizonte de inversión o sea ¿para cuándo necesitan ese ahorro? Porque no es lo mismo ¿sabes qué? Me voy de vacaciones en diciembre pues ya es un plazo de tres meses o voy a querer comprar un depa en dos años pues dos años o va a ser para mi jubilación nos da diferentes este horizontes de inversión. El riesgo que en el que vamos a tomar porque hay gente que es muy cómoda con el riesgo y hay gente que es más conservadora. Entonces dependiendo yo entendiendo el nivel de riesgo con el que mi cliente se siente contento es lo que lo podemos asesorar y siempre siempre diversificando porque aunque sea muy muy agresivo pues vamos a tratar de cuidar algo del patrimonio ¿no? Entonces puede haber inversiones muy muy seguras que te pueden dar este el 1480 anual y hay unas que te dan muy agresivas que te pueden dar un 30 pero luego puedes perder el patrimonio ¿no? Entonces tenemos que saber qué instrumentos hay entonces este con mucho gusto les voy a poner mis datos y podemos tener algo que nosotros hacemos en Finestra es que esta asesoría la damos de manera gratuita porque es parte de nosotros ser empresarialmente responsable y compartir esta cultura financiera es algo de lo que hacemos entonces podemos hablar un poquito del perfil del doctor de cuáles son sus metas y recomendarle qué instrumentos existen en el mercado para ellos ¿no? Oye Rafael normalmente ¿cuánto cobra de comisión se cobra de comisión por el manejo de un portafolio por ejemplo? Por ejemplo este los bancos pues obviamente no te van a cobrar nada este pero pues las tasas que uno recibe en bancos ahorita si te diera un banco CETES al 100% estamos hablando del 4.5 menos el 1.45 de ISR te viene quedando un 3% si es que te dan 7 al 100% pero te lo dan al 70, 80 entonces te estás viendo una inversión de un 2% en fondos privados por ejemplo nosotros no cobramos comisión pero hay otros fondos que cobran este lo que el famoso 220 o sea el 2% de manejo de tu capital y el 20% sobre la utilidad que generan pero ahí son fondos un poquito más agresivos y precisamente cobran un 20% porque tienen la iniciativa de que den buenos resultados acá el perfil de los clientes que nosotros asesoramos y recomendamos prefieren instrumentos más conservadores y los llevamos a instrumentos que pueden ser un poquito más conservadores y no hay comisión en ese aspecto excelente la doctora Elizabeth López de Aguascalientes a quien envío un saludo también ella dice bueno que hablamos de un fondo de contingencia dice que cómo lo recomiendas yo sé que hay que diversificarlo pero ella habla qué porcentaje de inversión a plazo fijo qué tanto en oro si recomiendas la inversión en oro y de plano qué tanto debajo del colchón debajo del colchón nada ¿verdad? debajo del colchón pues algo que digo que no fuiste al cajero el fin de semana y que necesitas pagar las pizzas o el rapi hoy en día pues es lo que puede estar debajo del colchón ¿no? en oro oro es un buen instrumento patrimonial que realmente vas a adquirir y vas a mantener a largo plazo un ejemplo si yo agarro y compro un centenario en el banco y luego me estoy saliendo del banco y dije ¿sabes qué? tengo que pagar la rescripción y me regreso y se los vendo de regreso voy a perder un margen considerable en esa compra y venta en ese mismo momento porque hay un valor de acuñación y un valor es como el dólar hay compra y venta ¿no? en el oro es igual pero si yo compro oro hoy y lo mantengo 1, 2, 5, 10, 15 años va a ser un instrumento patrimonial que me va a permitir conservar el valor muchas veces este oro ni lo vamos a gozar nosotros a lo mejor lo van a gozar nuestros hijos o nuestros nietos si se vuelve patrimonial sin embargo también hay que entender que es un riesgo pues estar guardando oro ¿no? porque luego igual nos lo rehoban nos lo se pierden y demás muchas veces la gente cuando piensa ahorrar en oro piensa ahorrar en centenarios yo también recomiendo láminas de oro de 24 porque ahí estás negociando el precio de oro un poquito más por onza y no tanto por el valor de acuñación de un centenario pero sí también considera dónde guardarlo ¿no? y dependiendo también este fondo de contingencia el fondo de contingencia pues puedes tenerlo diversificado entre instrumentos de corto mediano largo plazo y dependiendo de la liquidez que van a necesitar ¿no? Excelente Berta Tamachi dice una inversión de bajo riesgo solamente para ir a RIM pero no perderle a la inflación ¿qué recomendarías? Pues este hay ciertos productos que nosotros este hemos llegado a recomendar que con un riesgo conservador moderado y con cierta garantía de capital pueden dar tasas en dólares desde a lo mejor por un 8.5 y en pesos desde un 10.8 que han sido muy atractivas Muy muy interesante Faustino García ¿es adecuado a ahorrar invertir en UDIS o preferible en dólares o metales? Metales como dije largo plazo dólares a mí me encanta el dólar bueno porque aparte viví en Estados Unidos ¿no? y ahorrar en UDIS es bueno o sea muchos instrumentos de seguros tienen la posibilidad de ahorrar en UDIS pero ahí únicamente nos limitamos a que nos van a dar inflación y a veces poquito más ahorrar en UDIS muy bueno deuda en UDIS muy malo no sé nunca se endeuden con una deuda en UDIS por favor porque la deuda se va actualizando y es casi impagable mejor irse a una deuda con una tasa fija y ahorita en hipotecar este una tasa muy buena digo muy baja yo creo que hay el tema cuando veo esas cotizaciones creo que es más el negocio de los seguros forzosos que el tema de las tasas sí Pedro Camargo dice una pregunta ¿cómo hacer crecer los ingresos pasivos? soy pediatra ¿cómo lo va a hacer para ingresos pasivos? ah ok ingresos pasivos vamos a empezar a diversificar obviamente este en lo que yo llamo bienes duros y bienes líquidos bienes duros pueden ser compras en este caso yo me enfocaría como consultorios o bienes raíces comerciales que te pueden dar más que un bien en raíz como de uso privado una renta de un consultorio o de un local comercial es poquita más alta que una renta de un departamento o casa y por otro lado ir también diversificando en bienes líquidos como fondos de inversión o diferentes instrumentos que nos van a dar liquidez en una cosa va a ser patrimonial y se va apreciando pero si yo tengo una emergencia si vendo la casa la voy a rematar y voy a perder la utilidad que tengo entonces por eso tengo que tener un balance entre bienes duros y bienes líquidos y los vamos creciendo a la par también excelente Jesús Mateos dice que es cierto que a pesar de que hay esta fuerza entre los médicos los seguros de gastos médicos es indispensable es una seguridad y se vale la pena invertir en eso el doctor Jardón ¿cómo aprender a vivir con lo que realmente tengo sin querer presionar a los demás ni adquirir los gastos pues seguramente es un tema de educación el doctor Valerio Farías buenas noches ¿qué recomiendas más inversión a largo plazo o seis por plazo comprar acciones aunque es más riesgoso aquí vuelvo a lo mismo que es para qué va a ser cuál es el fondo de ese ahorro o sea cuál es el plazo si es unas vacaciones de aquí a diciembre pues setes a 28 días y lo renuevo tres veces si es un ahorro a lo mejor para mi jubilación o algo a más de siete años acciones puede ser algo aceptable porque históricamente cualquier bajón que ha tenido la bolsa en un periodo mayor a siete años alcanzas a recuperar y estar un poquito más arriba entonces es un poquito de lo que hablamos hace rato el horizonte de inversión el nivel de riesgo diversificar y el monto con el que vas a empezar porque si tienes 500 pesos no puedes entrar a la bolsa pero sí puedes entrar a setes entonces todo todo influye y de nuevo me pongo a sus órdenes si después queremos tener una asesoría sin costo nomás para para platicar un poquito más a fondo doctora Maleiva se dice que en este momento la mejor inversión es reinvertir sobre todo en comprar plata oro e inmuebles ¿cuál es tu opinión? cuando cuando ya como ejemplo el oro tuvo una apreciación muy alta en los meses pasados y se vuelve juror y todo el mundo lo capta pero cuando entiendan que cuando ya ya ustedes lo escucharon ya alguien ya tomó la ganancia entonces ¿por qué? porque durante la pandemia bajaron las bolsas bajaron los mercados este se depreció el peso y la gente voltea a ver algo seguro que es el oro entonces el oro tuvo una apreciación muy alta al igual que muchos metales vuelvo a lo mismo ahorita en comprar en máximos históricos no es el mejor momento para salir y ahorita comprar oro ya trae una ligera caída porque los mercados están recuperando entonces poco a poco ahorrar algo en oro pero que sea patrimonial que a lo mejor si no lo ocupas el resto de tu vida pero que sepas que es como un seguro ¿no? ¿y cuáles eran los otros? a ver era oro hay inmuebles inmuebles digo y también o sea con 35 mil bueno con 30 mil compras ciertas onzas de oro pero no compras una casa entonces vamos diversificando pero puedes ir ahorrando en ciertos instrumentos financieros porque de ahí vas y compras tu consultorio vas y compras oro ¿no? y vas teniendo esa mezcla Elena Pérez dice ¿qué porcentaje es correcto? ¿consideras que es correcto para ahorrar de tu presupuesto? yo sé que es muy variable alguien que gane un millón de pesos no le va a ahorrar más un porcentaje mayor que alguien que gana 10 pero para un digo si fuese un médico que gane un sueldo en el seguro social y a lo mejor algo de consulta privada ¿qué porcentaje de su ingreso crees que debe de ahorrar? fíjate y ahí también qué bueno que tocaste el tema ley 73 ley 97 si tenemos porque te veo doctores que se van a jubilar con la ley 73 y van a tener una pensión muy 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 bonita muy interesante los de la ley 97 es con lo que tengan en el Afore entonces ellos van a tener que empezar a ahorrar un poquito más para compensar al otro ¿no? entonces digo todo depende como dices de los ingresos de los pasivos de los egresos pero yo siento que y también de la edad no es lo mismo que alguien que tenga 30 años me esté escuchando alguien que tenga 50 y que apenas va a ahorrar pues nos va a dar un índice distinto de ahorro pero yo creo que mínimo 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 un 10 lo ideal fuera un 20 bueno y hay y hay países europeos que ahorran hasta el 30% de sus ingresos eso dice la doctora Zamudio dice que ella recalculaba un 20 entonces está más o menos digo muy buen muy acertado el otro tema nos preguntan ¿consideras que es bueno hacer aportaciones voluntarias para el AFORE? el AFORE precisamente va a ser este hay igual ley 73 o ley 97 también ayudaría un poquito a contestar mejor la pregunta pero sí es un instrumento de ahorro que va a ser a largo plazo este la ventaja del AFORE es que lo que vas aportando puede ser hasta cierto punto deducible de ciertos impuestos porque estás aportando para tu jubilación y puedes entrar a largo plazo o a corto plazo pero en caso de una emergencia a lo mejor el AFORE no fuera el mejor instrumento podrás tener otro instrumento a la par que también te diera liquidez aunque tu meta de ahorro sea a largo plazo que tuviera liquidez para cualquier imprevisto entonces puedes el ahorro en el AFORE voluntario da más rendimientos que el ahorro a plazo fijo esto es quiero suponer CETES o en sociedades de inversión a largo plazo este el 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 AFORE está regulado por la Comisión Nacional para Seguros y el ahorro y el retiro y dependiendo la edad del ahorrador este hay instrumentos que pueden ser más agresivos y se van moviendo menos agresivos conforme el ahorrador va llegando su época de jubilación entonces al principio si eres joven te va a dar resultados un poquito más grandes porque pueden invertir en instrumentos más agresivos pero luego se van volviendo muy conservadores porque no quiere que cuando te toque jubilar dijeran hoy sabes que se perdió todo entonces este es el el AFORE de hecho es un fondo de inversión con ciertas reglas un poquito más estrictas que por ejemplo que podría tener otro fondo de inversión en sociedades de inversión y este y CETES pues CETES es algo muy conservador muy seguro pero pero yo creo que te puede dar a largo plazo más resultados cualquiera de las otras dos opciones Daniel Suárez ¿qué opinas de Bitcoin? Bitcoin es una criptodivisa originalmente se hizo con el fin de trasladar valor de un lugar a otro sin pasar por un banco central que lo regule este sino a través de un blockchain que es validado por diferentes usuarios hoy en día Bitcoin se ha empezado a usar como un instrumento de inversión este es un instrumento de inversión que ha funcionado porque cualquier criptodivisa le da tiene valor porque la gente lo acepta lo usa y lo busca porque hay miles hay más de 1200 criptodivisas que nadie conocemos porque nadie las usa ni las busca ni las necesita este por otro lado el Bitcoin al ser una criptodivisa si hay un instrumento no sé si decir financiero pero relativamente nuevo no obedece ningún 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 este estudio o análisis técnico fundamental como podría ser este las acciones de Coca-Cola no yo vendí tanto llegó a las metas y la acción se aprecia acá ha sido muy volátil pero pero si tienes Bitcoin y lo vas a detener guardar a largo plazo podría ser algo distinto que puedas meter dentro de tu portafolio de inversión a largo plazo una parte exacto la doctora Jaureg ahorita increíble comentaba dice las pláticas de ayer y hoy están excelentes propongo una segunda vuelta de ambas muy buen comentario Abelardo Gerardo Estrada dice que no hay suficiente cultura de inversión y de ahorro dice Guadalupe Soto consideras que un buen sistema de inversión que es una buena opción los sistemas de invertir en bancos de Puerto Rico en dólares este cuando no conozco de algo prefiero decir la verdad no estoy tan este no conozco tal cual cuál es el esquema para invertir en Puerto Rico sé que pues al fin y al cabo es 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 un estado asociado de Estados Unidos y tendrá alguna regulación de parte de ellos que inclusive aplica a FATCA pero no no puedo opinar más en este momento si me permite me informo y con mucho gusto le contesto dice que es un fideicomiso se recomienda como ahorro se referirá hay fideicomisos de ahorro o seguros de ahorro sí el fideicomiso puede ser usado para varias varias este formas hay fideicomisos de operación fideicomisos de garantía este se usan también en en construcción entonces hay que ver más bien cuál es la instrucción que tiene el fideicomiso y en dónde va a invertir ese fideicomiso para realmente poder dar una una opinión este porque yo puedo ser un fideicomiso que invierta en huevos de avestruz y no porque sea fideicomiso me va a dar buenos resultados porque el bien subyacente son los huevos de avestruz me expliqué pero aunque no voy a poder invertir en otra cosa que no sea huevos de avestruz porque es la instrucción del fideicomiso porque hace un momento comentabas que si recomendabas invertir en dólares pero una parte o sea armar un portafolio ni todo ni nada sino una parte de acuerdo a tus propias metas sí a largo plazo el dólar siempre hemos visto que se aprecia este en momentos de incertidumbre y en nuestra generación y en nuestra vida el dólar yo creo que va a seguir siendo la moneda este oficial y de refugio durante muchos años más todavía guardar dinero en empresas como Old Mutual que oferta fondo para retiro y plan de inversión es buena opción sí claro o sea cualquier cosa que estés haciendo para preocuparte por tu jubilación a largo plazo puede ser buena opción ahora que hay que ver qué instrumentos hay porque a lo mejor puede haber instrumentos en otras empresas que te den un poquito más pero cualquier cosa que sea algo extra la verdad los felicito es algo que están haciendo cosas distintas nos comentan el tema del efecto ¿hay quienes reciben demasiado efectivo y entonces sugieres bancarizarlo o fiscalizarlo todo? este yo siento que si lo dejas en efectivo pues precisamente hablamos de los riesgos se pueden perder se lo pueden robar y se deprecia este y aparte no te lo puedes gastar pues no te lo puedes gastar más que en cosas dentro de todo superfluas o o sea porque no puedes ir y comprar una casa de dos millones de pesos en efectivo no puedes comprar un carro mayor a creo que son 250 mil pesos en efectivo entonces hay veces que vas a tener mucho efectivo pero no te lo puedes gastar más que en chucherías por así decirlo entonces valdría la pena hacer una estrategia pagar algo justo al fisco pero que ya puedas voltear y ya comprar como dijimos algo activo algo que te empiece a generar y no nomás comprar cosas por gastarte el efectivo a ver Rafa que el doctor Jesús Matos es una interesante pregunta yo sé que no tienes la bolita mágica para predecir el futuro pero ¿cuál es el escenario de recuperación? ¿se escucha? ¿se escuchaba? no sabíamos cuando regresábamos a la actividad ¿se escucha ya que a finales de octubre regresan las escuelas a la actividad? yo veo las ciudades donde he estado ya prácticamente la gente haciendo al 85 no sé qué porcentaje pero ya prácticamente haciendo su vida normal excepto escuelas y algunos trabajos nuestra pregunta es ¿qué se espera de la recuperación económica y como tal ¿dónde sugerirías invertir? ¿cuáles son los sectores que van a en los que hay que invertir? por ejemplo el inmobiliar ahorita es buen momento no es buen momento etcétera exacto mira la recuperación económica yo creo que de todos modos va a tardar un poquito en que se dé si estamos viendo la actividad que se está abriendo poco a poco pero hay gente que realmente la pasó no tan bien y se endeudó mucho o perdió su trabajo entonces va a seguir batallando durante un rato en lo que se recupera los que tenemos la bendición de Dios de tener la salud al igual que otros industrias pues son temas que no te vas a esperar a aliviarte ni a visitar el doctor hemos sido bendecidos con eso pero en general si se va a tardar un poquito yo creo que para estar a los niveles de la economía de pre-COVID a lo mejor un año a nivel país ¿me explico? no quiere decir que a nosotros nos vaya mal porque hay rubros que les fue muy bien yo lo digo el dinero ni siquiera ni se destruye únicamente cambia de manos tengo clientes carniceros que les está yendo fenomenal gente que vende harina que le está yendo fenomenal porque todo el mundo se volvió chef en casa y demás entonces consumo básico es uno de los de los de los industrias que nosotros que en uno de los portafolios que nosotros recomendamos es un área muy atractiva porque siempre vas a estar comiendo y usando el teléfono y hidratándote ¿no? entonces ese rubro siempre es interesante en cuanto a tema inmobiliario yo siento que en Guadalajara se está haciendo una ligera burbuja este hay mucha oferta y precisamente ahorita gente que no pudo pagar o que se le atoró la camioneta a lo mejor va a haber una una demanda o gente que haga default desgraciadamente en sus pagos y va a haber oportunidad para a lo mejor en el 2021 o 2022 si traes cash o efectivo este tener mejores oportunidades de compra excelente nos habías comentado de de la dice los moteles serían una buena inversión se habla de que es un paraíso fiscal pues ellos manejan mucho efectivo este no conozco las operaciones este fiscales bueno ni por dentro ni por fuera de uno de ellos pero este pero pero sí siento que puede ser este se ha manejado precisamente este de una manera muy inteligente porque al fin y al cabo es un negocio más este no tenemos que y y puede ser interesante porque sí pero creo que también como es un negocio con licencias muy específicas hay temas precisamente de licencias muy delicadas que para que te las den no es tan fácil ¿no? este a ver Rafa por ejemplo me hacen varias el doctor Basurco de Veracruz y varios médicos Martín Vasconcelos otros más nos preguntan para empezar si quisieran empezar ahora a ahorrar que 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 tú que yo sé que cada caso es individual personalizado ingresos etcétera lo sé un portafolio es como una como una receta no puede lo que le ha funcionado no le puede funcionar a eso me queda clarísimo pero bueno un tema violo ese criterio pues para decir a ver para empezar alguien que quiera empezar a ahorrar que que le que le le recomendarías quizás un un fondo conservador como sería un fondo conservador y después para que viera resultados y después lo vas va conociendo más del tema pero que 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 incluye un fondo conservador un fondo conservador que nosotros yo digo que te dé arriba de inflación pero arriba de esa inflación real este o sea que que te dé una tasa arriba de la inflación para que realmente hay una conservación patrimonial y en dado caso de movimientos abruptos de los mercados y demás no veas una minusvalía en tu capital nosotros hemos podido recomendar ciertos fondos como te platiqué hace rato que los montos mínimos de entrada en ciertos fondos que conocemos son muy son chicos cinco mil dólares y una tasa del 8.85 ya dolarizada puede ser un muy buen fondo de inversión o por 250 mil pesos hay un fondo que también hemos recomendado a alguno de nuestros clientes y que dan tasas como del 10.86 entonces son montos pequeños que ya te dan en estos fondos intereses como si fueras una banca patrimonial con montos más grandes excelente bueno para explicarle a nuestros médicos cómo funciona un fondo por portafolios bueno yo decido ahorrar 100 pesos y esos 100 pesos Rafa dice a ver en lugar de que si tú los pones en 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 setes por ejemplo que es el ahorro a plazo el clásico a 28 días me va a dar el 4% menos impuestos pero realmente la inflación es del 5% entonces realmente estoy perdiendo dinero porque lo que me compro hoy con esos 100 pesos el próximo año pues ya no me lo voy a alcanzar a comprar es cierto si no pierdo toda la por la inflación voy a perder no le alcanzo a la inflación me da menos que la inflación real luego entonces se importa por esos 100 pesos diversificarlos decir a ver si vamos a poner de los 100 pesos 50 en setes vamos a poner 20 en dólares 20 pesos en dólares vamos a poner tanto en 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 estas empresas que tienen este riesgo y bueno lo peor que puede pasar es de que entre todo si unas ganan otras pierden pero en global tenga un interés mejor al que me da setes sin el riesgo de tener todo en una misma caja sino lo voy voy participando en diferentes partes ese dinero y entonces eso es una receta personalísima porque depende de cuánto tenga invertir a qué cuál es mi objetivo si quiero tener dinero disponible o no tiene que ser un fondo que pueda disponer dinero a lo mejor unos fondos que me que impliquen tener el dinero más tiempo pues me darán mejor interés pero no tendría disponibilidad entonces es una serie de factores que se tienen que considerar y por eso es una receta médica literal tiene que ser especial para cada uno dos preguntas más jesús mateos el finiquito de la jubilación y el ahorro de la fore deben ser reportados en la declaración de impuestos se supone que es un ahorro hay también este cuando no estoy entrado al 100% yo soy más financiero que fiscalista contador este vamos preguntándole un contador mejor por favor el doctor el doctor alberto antonio la tasa de interés de ahorro voluntario es variable por la edad del ahorrador si es más bien por el segmento en el que el ahorrador está ahorrando dentro de la fore este conforme se va haciendo más grande es más conservador todavía el manejo de esa fore excelente rafa por favor darnos un mensaje final para la comunidad médica cuál es tu mensaje final y además tus datos por si alguien quisiera contactarte ah perfecto este pues primero les voy el mensaje ahorita apunto mis datos ahí número uno gracias este digo gracias en lo personal porque tengo amigos médicos que están exponiendo su vida y están salvando al país y están haciendo cosas increíbles gracias porque ustedes son los verdaderos superhéroes en esta ocasión y la gente no está tomando este pues la humildad para agradecerles por otro lado este hay que hacer cosas distintas no se vale decir la excusa de que es que yo nunca estudié administración y soy bueno en matemáticas entonces yo nomás sé curar no vamos teniendo el control de nuestro dinero y el control de nuestro futuro para tener una jubilación digna a gusto tranquila este vamos informando nos vamos tomando una pequeña tiempo para poder este este preocuparnos por nosotros yo yo este tengo clientes doctores pero al principio me costaba mucho trabajo iba a ser una queja contra todos ustedes porque me citaban y este y luego pasaban un paciente pasaban otro paciente pasaban otro paciente y yo estoy seguro que cuando me citan a mí como asesor pues dicen pues no van a cobrarme consulta pero lo que yo les puedo dar de información va a permitir que mientras que duerman todas las noches sigan ganando dinero este porque vamos a cambiar el chip de cómo manejar el dinero y dónde ponerlo y cómo invertir de una manera más interesante y pues gracias gracias por recibirme en sus hogares Rafa muchísimas gracias realmente nos vamos a agradecer yo quiero comentar que las personas que nuestros invitados lo hacen de manera altruista y con la única finalidad de apoyar a la comunidad médica en estos tiempos como lo hacemos también nosotros yo quiero agradecerte Rafa que hayas estado con nosotros tus datos por favor nos los envías o cómo lo hacemos ahí los puse en el chat ya excelente si alguien quiere contactarlo con mucho gusto yo quiero agradecerles a todos ustedes nos vieron hoy de Chile Colombia Ecuador Estados Unidos Nicaragua Panamá Perú Venezuela Guatemala Bolívar República Dominicana como usted y por supuesto México como ustedes veían el tema de si usted pertenece a un colegio de profesionistas si quiere la plática de COFEPRIS su impacto o sea qué atribuciones tiene con el tema de la publicidad en redes sociales contáctenos atención sin acento atención.mlc arroba gmail.com y con mucho gusto generamos esta plática para ustedes esta plática quedó grabada y está disponible ya en Facebook a partir de unos momentos más entran a Facebook perdón entran a YouTube teclean médica legal center ahí están yo quiero también compartirles en este momento que somos ya 10 mil suscriptores en YouTube por favor siganle dando suscribir cada vez que entren suscribir suscribir no es monetizable lo hacemos realmente con un tema de aportación para ustedes los ayuden a compartir la información de este webinario más profesionales de la salud de otros países siempre y cuando sean de habla hispana si les llega por Facebook si la ven en Facebook Twitter Instagram o si les llega por Whatsapp o si les llega por correo electrónico por favor compártanla con más profesionales de la salud como siempre su amigo Abraham Dávila nos vemos mañana a las 8 de la noche como siempre de lunes a viernes muchas gracias gracias Rafa hasta mañana buen día gracias a todos gracias 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 gracias